hola chicos y chicas hoy dia vamos a ver un surf en el anterior video chicos gracias por su apoyo chicos en el anterior video y por ahora ustedes están dando las cosas que les voy a dar vamos a ver vamos a ver unas cuantas partiditas de surf y esta cargando chicos esperen muy bien esta cargando chicos estamos bastante vamos a coger la botella y vamos a ir a la y vamos a ir a la le vamos a robar a nuestro compañero y ya se que tambien es un tipo de estrategia pero no se hace osea que esta y si qui que pobre hay un malo hay un malo hay un malo hay un lag no a mi que puesto estamos chicos en este puesto estamos veinte, muy bien, mi meta es llegar a, puede estar en el puesto diez o en el puesto no, como yo se, siempre nos vamos a poner esta tienda, de terra, muy bien, yo quiero llegar hasta el puesto diez, aquí, para que me den esto, tenemos que hacer daño, daño con la bala azul, con el cartucho azul eso, y daño con la, con esta tienda, y vamos a ir ahí, para ponerla muy bien, chicos, y de ahí, aquí, al final de la tienda, y y, aquí, 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 aquí No hay nada de acusación. Están cerca. Muy bien. Muy bien. Nosotros estamos aquí. Nosotros lo estamos aquí. No, la casa no, la casa embruzada, ¿no? Muy bien. Muy bien, nos estamos acercando a nuestros compañeros. Pero... Muy bien, nos damos con caritas. Muy bien, chicos. Estamos acercando a nuestros compañeros. ¡Animados! ¡No! Uno por detrás, chaval. Corremos, corremos. Nos acompañaron. Nos mataron. Estamos en seis. Chicos, grabo. Grabo, chicos. Grabo, chicos. Estamos espléndidos. Espléndidos, chicos. Estamos en el puesto seis. ¿Eh? ¿Por qué hay dos puestos seis? Bueno, tenemos que llegar al puesto cinco. Eso sí, chicos. Tenemos que llegar al puesto cinco. Como unos buenos campeones. O en el puesto uno. Que lo veo muy difícil. Pero sí se puede, chicos. Con la práctica. Pero ahorita les voy a enseñar los escondites. Que es más o menos mi especialidad. Es de los escondites. En el juego Surbi. Si te gustó este video, dale like. Y a los que siguen, también dale like. Muy bien. Ahí está nuestro compañero, el Pepe. ¿Han escuchado decir este trabalenguaje? Pepe, pica, pepe, pica. Pepe, pica. Pa, 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 pa. Pepe, pica. No, 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 no. Muy bien. Estamos en una isla aislada. ¿No? Vamos a ir a rachito. A rachito. ¡Pollo! A comiérnoslo. ¡Pollo! ¡Eso ya está fuerte, chicos! Nuestro primer escondite. ¡No! ¡No! Me mataron, me mataron, chicos. Me mataron, me mataron. Me mataron, me mataron. Me mataron, chicos. ¿Por qué? Ojalá que no seamos. No, 19, chicos. No, 19, chicos. No, no se me mataron. No, no hay bastantes escondites en este juego, chicos. Hay bastantes. En una, no te, no sabes, no te escondites, te matan. Por detrás. Perdonen. Esto te pasa cuando, no sé, cuando no te sale una partida. La meta de likes para el siguiente video puede ser 10 likes o, si quieren, 11. 11 likes. O 20 likes. 20 likes como máximo, chicos. King Kongs. King Kongs en vez de sabio. 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 me siento la cara de los memes me acaban de matar a nuestro compañero esta es la casa vamos a reiniciar la misión del calibrí si, amigo usar objetos ladrillales no importa muy bien, puede ser la pastilla la agua bastantes cosas pueden ser chicos y solo 5 objetos entonces si tengo no se una pastilla tengo agua ya estoy perdonen chicos por interrupción no se porque no se quede como ayer como el día que subí el video se acuerdan esta va a ser la ultima partida ya para despedirnos si bien nos dio like que mal que yo no tengo desastres de like a ver nuestro compañero y otro al fundiste muy bien los nuevos ven ya hemos hecho gastar sus balas no 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 chicos corremos corremos chicos oye que me ha disparado muy bien las balas nuevas y una caja de yutamita me gustan los explosivos y 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